En el vídeo de hoy vais a ver cómo es un día en mi vida literal, desde que me despierto, todo lo que hago hasta que me voy a dormir. Es un vídeo irrealista, con lo cual no esperéis ver fuegos artificiales, no esperéis ver un plan perfecto de atardecer, lo que quiero enseñaros es la pura realidad de lo que es mi día a día aquí. No sólo es vivir en Andorra como tal, como acontecimiento diferente que hace este vídeo, sino más bien mi vida actualmente. Ya sabéis que mi vida va dando muchos cambios y a lo mejor un día estoy en un lado, otro día estoy en otro, entonces es complicado poder adivinar a ciencia cierta cómo es un día en mi vida actualmente. Y además cada semana o cada mes me están surgiendo nuevos hobbies, nuevos planes que poder hacer, nuevos objetivos, con lo cual me cuesta mucho encontrar claramente aquello que voy a hacer en mi día a día. Y por eso he querido hacer este vídeo, para enseñaros mi rutina diaria entera, para que podáis ver todos mis hábitos y cómo tomo las decisiones para poner cada hábito en cada momento del día. Fijaros chicos, esto poca gente lo sabe, pero mi cuarto está en la planta calle, de hecho está en la terraza aquí, ya amanecido, si te mira en la mañana, y fijaos el recorrido que tengo que hacer para llegar arriba al salón. Yo me llevo todo ya, me llevo un libro, un cuaderno, un cargador, el ordenador, una camiseta. Por ahí me voy de aquí, llego a un pasillo, es que es súper rara esta casa. Ahí tengo mi habitación y giro aquí y tengo las escaleras, es como una especie de habitáculo. Entonces vamos por aquí, subimos las escaleras y llegamos al salón. Hola pequeño, buenos días. Vamos a hacer café. Mirad, vamos a hacer la terraza. Veis que es una casa antigua, como podéis comprobar. Ahí se ve toda la ladera de la montaña. Qué preciosidad, de hecho por allá está saliendo el sol. Ahora dime que vivir en Andorra no es bonito. Escuchad el sonido de la nada. Nada de salir por la terraza, escuchar ruido, coches, gente. Que va, calma. Tus pensamientos, tu mente. Así es una Andorra a las 7 de la mañana. Os prometo que estas primeras horas del día son lo que más feliz me hace. Estoy solo, como que agradezco mucho las horas que tengo en la vida, me hago el café, empiezo a hacer lo más importante. Ahora mismo lo más importante está siendo escribir. ¿Por qué? Porque estoy en un proyecto ahora mismo que pronto veréis más, le tengo un plan. Tiene que ver con mucha escritura, entonces yo las últimas 4 o 5 semanas sin parar de escribir. Hoy vamos a hacer un montón de cosas y ir acompañándome. ¿Os parece bien? Vamos viviendo un día juntos. Hacía mucho gracia vlogs, chicos, qué guay, es que fuera un montón. Me vais siguiendo en el día día. ¿Hacemos café o no? Venga, va. Yo creo que a lo largo de este vídeo te van a surgir diferentes dudas que quiero resolver. Me gustaría resolverte la duda de, por ejemplo, por qué, cómo surge la idea de vivir en Andorra. Después, cómo era mi vida antes de vivir aquí. Porque también no solo es el hecho de irme a vivir en Andorra, sino también el hecho de que me he independizado. Es decir, yo antes de esto vivía con mis padres en mi casa de Zaragoza. Con lo cual ha sido un gran cambio en mi vida, no solo por el cambio de país, sino también por el cambio de ambiente. Porque al final Zaragoza es muy distinto a estas montañas. Y también la decisión de irme a vivir totalmente solo o de forma independiente. Aunque bueno, ya veréis que no estoy solo porque estoy con gente, unos grandes compañeros de piso, con los jugadores aprendo un montón y muchas experiencias. Los que no sé si visteis el biblio que tengo un plan, esta es nuestra casa. Este es un salón, el primer salón, ¿vale? Y luego está este otro salón que por aquí hay otro sofá. Esta es la zona como más aquí en ventanal, muy bonito, por cierto. Y por aquí este salón va a ser como una zona muy para grabar vídeos. Aquí hemos grabado un vídeo en el canal. Y de hecho aquí hay canales muy famosos de YouTube que graban también. Entonces digo, lo que os digo, en esta casa no vivo solo, ya lo sabéis. Tengo compañeros de piso. Juan no es uno de ellos, Juan se mudó hace poco. Aquí tenemos a Juan echando el techo de menos, tío. Él estaba más incómodo en esta casa, pero más una cuestión de espacio, más que otra cosa. Luego vivo con dos compañeros más, que son dos que también se dedican al mundo de los negocios online. Uno de ellos también es YouTuber, es un gran amigo nuestro. Así que nada, lo que suelo hacer ahora por la mañana es café. Que de hecho, para los que a veces os he contado, pues lo que suelo hacer siempre es... Esta es la máquina expreso. Esta máquina es para hacer cafés con leche o cafés solos pero expreso. El tiempo de distracción es más corto, más intenso. Y esta máquina, que a lo mejor a muchos de vosotros no estáis muy puestos con el tema del café, esto es una moca master. Y esto es una maravilla. Cogemos el café, lo pesamos aquí con la báscula. Cogemos un filtro de la moca master, lo doblamos. Chicos, ¿tengo que tener una empresa de café ya o no? O sea, debería invertir, o sea, socio... Ahí sí que me hacía feliz invertir mi dinero. Y no tanto ni muebles. ¿Tengo que tener ya una empresa de café? Es que esto es mi vida. Ya, esto ya está funcionando. Buenos días. Buenos días por la mañana. Un compañero de miso. Yo ahora mismo por la mañana suelo hacer dos cosas. Una, tomarme el café. Dos, hacer un poco de estiramientos. Entonces me pongo a estirar un poco porque cuando corres mucho vas en bici porque estoy entrenando una barbaridad, o sea, salvaje. Esto que estáis viendo ahora mismo es una grabación de pantalla de mis entrenamientos. Como veis, todos son capturas de entrenamientos que yo estoy haciendo que son de bicicleta, de correr. Y bueno, me mola. O sea, no es algo que me queje, pero bueno, que es una... Es una cosa que también hace falta hacer un poco de movilidad y hacer un poco de estiramientos. Y a lo mejor, lo que digo, o me pongo a escribir directamente o a trabajar en algo importante, o intento ahora, estoy intentando volver a coger el hábito de leer, pero no lo consigo recuperar. Vamos a ver qué tal está esto. ¡Qué maravilla! O sea, el café que sale de esto es un café más suave y me ayuda a no romper el ayuno de momento porque no tengo tanta hambre. De hecho, además, esto me quita un poco el hambre y las ganas de comer. Y a no ser que tenga un entrenamiento fuerte esta mañana o lo que sea, no suelo desayunar. Esto es una maravilla. Así que en primer lugar, respondiendo la pregunta, ¿por qué me voy a Andorra? Bien, como yo creo que no habrá falta explicar en este canal, que se habla de emprendimiento y se habla de todas estas cosas, la situación en España para los emprendedores cada día está peor. Y la verdad es que, en mi caso, tengo la oportunidad y tengo la suerte que no tienen otros muchos emprendedores de poder hacer mi negocio desde cualquier parte del mundo. Con lo cual, algo que yo considero que es un lema o un valor para mí es poder tener más libertad sin necesidad de tener que estar esclavo a mi trabajo. Para mí el trabajo es una herramienta con la cual puedo aportar valor al mundo y no quiero estar teniendo que estar esclavo a él, trabajando muchas más horas para poder ganar un poco más dinero porque después voy a perder una gran cantidad de ese porcentaje en impuestos. Prefiero pagar menos impuestos, conseguir ganar más margen de dinero, ¿para qué? Para poder trabajar un poco menos de horas y poder disfrutar de la vida, disfrutar de otras experiencias, poder tener más libertad, poder tener más poder de decisión en cada momento y después para poder tener más dinero que yo pueda decidir en qué invertirlo. Y esto no quiere decir no donar en cosas que yo considero efectivas o causas o luchas que yo considero importantes como la educación, etc. Pero al menos que sea una decisión hecha por mí, que no sea un dinero que me quitan y que ellos decidan a través de equipos enormes de gente en qué van a invertir ese dinero. Y al final los que estamos en España por afinidad, por cercanía y porque a nada que te guste un poco la naturaleza, la tranquilidad y la calidad de vida, Andorra es un país muy muy bueno para poder vivir. Entonces esta decisión la tomé a mediados del año pasado y decidí hacer el traspaso para que de cara a este 2024 ya fuera efectivo me hayan aquí en Andorra. Lo cual ha sido una experiencia totalmente una montaña rusa de emociones ya que Andorra tiene una cosa muy buena y muy mala que es muy pacífica, es muy tranquila. De hecho tienes todo un monte delante mío que veo todos los árboles literalmente respirar por la mañana. Entonces al no tener nada de estímulo lo que te genera es literalmente un espejo, lo cual te saca lo que tienes dentro de ti. Yo por suerte hago mucho trabajo interior e intento estar muy en paz conmigo mismo y llevarme muy bien conmigo mismo. Pero la gente que viene con heridas tapadas, con necesidad de dopamina muy grande, necesidad de estímulos muy grandes, de fiesta, de eventos así de mucha gente, ostras van a llegar aquí en un lugar donde no hay mucho que hacer, donde los planes son muy repetitivos, donde hay mucha naturaleza, hay mucha tranquilidad, hay mucho silencio y esto se te puede apoderar a ti. Y ojo, si fuera simplemente la decisión por dinero no la hubiera tomado porque sinceramente ya sabéis que no hago las cosas en mi vida por dinero, pero si sumas todos los ingredientes de la ecuación sí que me saldría una decisión bastante positiva. En primer lugar poder irme con amigos, poder irme con gente que me inspira, con emprendedores que hacen que aquí esto sea un lugar donde tengas una conversación en el lugar que tengas, una cafetería, una cena, una comida, sientes que te entienden, sientes que están en el mismo punto que tú y que tus problemas o tus rayadas mentales las van a entender. Y eso para mí es fundamental, las relaciones sociales. Eric, antes de empezar, ¿quieres saludar a la gente de mi canal? Estoy grabando un vlog. Saluda a la gente, tío. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Aquí lo tengo a Eric secuestrado. Me está diciendo todos los secretos que está haciendo con BLV. Si nada, chicos, vamos a estar un rato con él, luego nos volvemos y es con todo más. Adiós. Ya vale trabajar, ahora vamos a ir a entrenar. Hoy toca nadar, como os he comentado, así que nada, vamos a coger las cosas y ponemos rumbo. Luego tenemos que ir a la gestoría. Uf, ahora me está pegando la cafeína, así que lo noto. Luego otro punto muy importante para mí es la salud. La salud mental y la salud física. Y aquí esto lo tiene todo perfecto. Mucha naturaleza, calidad de vida, calidad de alimentación, calidad de oxígeno. Se pueden hacer miles de deportes, desde nadar en muchas piscinas que hay de natación. Puedes correr perfectamente por las montañas, es precioso correr por aquí. Ir en bici, esto yo creo que es la actividad que más estoy disfrutando últimamente. Ir en bici por aquí es una auténtica locura. Y por supuesto lo que estaba haciendo hasta ahora, que era ir al gimnasio y todo esto, ¿no? Con lo cual la parte de deporte, la parte de salud, me parece que está perfecta. Salud mental, la parte que os he dicho antes de poder me dar un paseo literalmente en el bosque a 10 minutos de mi casa o al lado del río es una auténtica maravilla. Y me permite poder estar tranquilo y aparte estar con gente que piense igual que yo, que siento que esté en mi misma onda, también me beneficie mi impulsa. ¿Contrapartidas? ¿Qué veo de todo esto? Pues obviamente lo que os he dicho antes. Es un país pequeño, es un país que no tiene mucho estímulo y que a lo mejor se te puede apoderar a ti si no tienes muy trabajado tu parte interna. Pero bueno, por suerte, hago por trabajarla cada semana, cada día, para que esto no pase. Por cierto, chicos, no sé si os había contado, pero tengo un coche propio. In the beginning. Vamos a entrenar, chavales. Bueno, respecto a los entrenamientos, es verdad que ahora estoy siguiendo una rutina bastante de triatlón, en la que nado, voy a correr y hago bicicleta, pero es verdad que ahora el protagonismo se está llevando a la bicicleta. Yo creo que es de las tres disciplinas la que más me gusta. Aquí en Andorra es ultra bonito ir en bicicleta. Es verdad que es duro, hay muchas cuestas, mucho desnivel, pero es muy, muy divertido. Y también, por supuesto, entreno en gimnasia y esfuerzo. La puerta de entrenaré como unas dos, tres veces por semana, siendo la mayoría de veces la parte de arriba, porque la parte de abajo, corriendo y en bici, la reviento básicamente, ya os digo, chicos, todos los días me gusta hacer agua de deporte, todos los días. Así que nada, chicos, vamos a convertirnos en modo mosca y vamos a ver qué tal va eso, porque en Andorra es la dificilidad que es peor. Si seguimos respondiendo el resto de preguntas que podéis tener, ¿cómo era mi vida antes de esta decisión? Mira, mi vida antes de esta decisión era una vida en una casa de una urbanización normal de Zaragoza, en la que vivía con mis padres, en una casa pequeña, de 80 a 90 metros, bueno, pequeña, perfecta, era para mí algo ideal, en la cual pues obviamente tenía un salón, una cocina, un cuarto para mi hermano y para mí, un baño, una terraza, etcétera. O sea, podía hacer vida totalmente perfecta, ¿no? Si es verdad que había un punto en mi vida en el que como ya visteis en mi canal, cada vez iba viajando más, cada vez iba viviendo estímulos más grandes, que si me iba a Japón, que si me iba a Nueva York, que si me iba a México con un céntimo, que si cada vez semana estaba de viajes, que cada vez me sentía más independiente de mi vida, es decir, cada vez me sentía, al final en estos viajes yo tenía que estar buscando qué comía, buscaba pues qué limpiaba de mi ropa, dónde podía limpiarla, cómo funciona el mundo y fuera, cómo funcionan los sistemas de transporte público, cómo funcionan las cosas culturales, todo esto, ¿no? Y hacía que cuando volviera a casa sentía como que retrocedía, como hostia, yo ya me he expandido mentalmente, no estoy expandiéndome en la vida real. Yo tenía claro que el cambio, que la decisión de independizarme estaba al punto del caer, estaba al caer. De hecho, dato curioso, yo cuando tenía 14, 15, 16 años, cuando hacía esos mapas de sueños que recomiendo a todo el mundo hacer de verdad, chicos, hacer tablones de sueños, soñad en grande las experiencias que queréis cumplir en vuestra vida antes de morir. Yo creo que con eso nos quedamos, no te quedas ni con el dinero en el banco, ni con la cantidad de cosas materiales que acumulas, sino con las experiencias que has vivido. Con eso es con lo que te quedas, con lo cual, piensa en grande que es lo que quieres vivir. Yo tenía claro, bueno, no sé por qué me puse independizarme con 22, que era cuando yo calculé cuando acabé la carrera, ¿no? Es decir, cuando acabas la carrera, móntate algo lo suficientemente rentable y que te apasione para poder independizarte y vivir de lo que más te gusta. Eso era mi sueño. Y igual, conectando con ese Sergio, haberlo conseguido con tantas creces, me hace sentir muy orgulloso, muy motivado y muy agradecido sobre todo. Y fijaros, ya atendía por ahí y ha coincidido que justo en esta edad, con 22 años, ha sido la edad en la que oficialmente me he independizado. Bueno, aquí seguimos, llegamos 400 metros, aquí lo podéis ver, sufrido, llevo 9 minutos y yo me está haciendo larguísimo. La natación es una de esas cosas que se entrenan mucho y se mejora en cada entrenamiento. También peso bastante y noto como que si tuviera una encla en las piernas que me impulsó hacia abajo, muy mental. Tenemos media hora, 20 minutos por delante, seguimos a seguir adelante, a ver qué sale. Mi ritmo, 209, bastante malo. Calorías 300, ni de coña que va más seguro. 27 minutos, 1000 metros. Tengo que decir a mi favor que me voy a parar sin querer y no he contado como 5 o 25 minutos. Aquí la clave está en cada acción que haces, se debe estar en el presente. Tranquilo, vamos a seguir con el día, chicos. Estamos al centro de Andorra, hoy hace un día, Andorra en verano es bonita, muy bonita. De hecho, yo lo he sufrido mucho con la bici porque, joder, cuando hace... Donde se pone Andorra a modo Andorra en invierno, cero grados, nubes, lluvia... Pero bueno, ¿qué quieres? Estás en un lugar donde pagas menos impuestos, es un pueblo de la naturaleza donde respiras oxígeno puro, donde la calidad y vida es muy buena, donde hay máxima seguridad, no puedes tener todo perfecto. En esta área siempre hay un equilibrio. Mejor escaleras. Bueno, ya salimos de la gestoría, vamos a ir a comer. Hemos quedado a comer con un colega nuestro que está aquí en Andorra. Es un crack, es un emprendedor muy crack. Él es growth partner, pero de verdad, él gana, digamos, si te hace tu e-commerce o tu negocio crecerlo, de ese crecimiento se lleva un porcentaje. Es un modo de negocio muy curioso. A un día si queréis, ya analizaremos más o menos lo que hace en su día a día y cómo trabaja, sabe un montón de marketing y compartimos muchas cosas en común. Además tiene nuestra misma edad, es del 2001. Ahora os lo presento. Se llama Raúl. Luego, otro tema. La independencia, ¿cómo ha sido? ¿Por qué me he ido a vivir con gente? ¿Por qué tengo compañeros de piso de repente? Mirad, esta casa, si lo habéis visto en el vídeo de Tengo un plan que hicimos de enseñando nuestra nueva casa, ahí veréis en ese vídeo cómo es. Es preciosa, es una auténtica locura. Es una casa rural, llena de madera, además con muy buen gusto diseñada, con luces indirectas. O sea, con una situación muy acogedora de hogar, con muchas habitaciones, la distribución es muy rara, ¿vale? Porque es una casa antigua, pero es muy especial. Es mítica casa que dentro de 10 años miraré hacia atrás y me acordaré toda mi vida de la experiencia que tuve aquí. Y además quería sumarle la experiencia de vivir con compañeros de piso, precisamente para saber lo que es vivir con gente. O sea, yo no sé cómo será mi vida de aquí a 10 años. Puedo imaginarme que será viviendo con mi mujer, con mi familia, intentando pensar ya en montar una familia, porque uno de mis sueños sería montar una familia con hijos, etc. Pues ya tendré tiempo para tener mi casa con mis propios términos, con las cosas como yo quiero, etc. Pero creo que en las etapas que yo quiero vivir, una etapa quería que fuera vivir con amigos. En esta etapa de los 23, 24 años, es decir que sí más a cosas locas, a cosas por el mundo, etc. Después, una etapa a lo mejor que me tocará más adelante, no sé cuándo, de vivir solo, es decir, de vivir completa soledad, un día por la tarde llegar y no tener nada que hacer. Eso también me gustaría como vivirlo, una temporada de mi vida. Y ya después, la temporada con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, cuando tenga, etc. Es la siguiente etapa que me gustaría vivir. Entonces, más bien por una cuestión de experiencias, ¿no? De compartirnos. Si pensamos a nivel de crecimiento personal, si pensamos a nivel de proyectos, a nivel incluso de satisfacción personal o de paz mental, no es la mejor decisión vivir con amigos, porque estás constantemente con estímulos, con gente, aquí cada uno con su movida, no puedo grabar ahora porque está este tío haciendo ruido, porque no sé qué. O sea, de repente te encuentras cosas con, al final, con los hábitos y las costumbres y las manías que tenemos cada uno en nuestra casa y se hace bastante incómodo a veces la convivencia, pero es normal, es lo que yo quería experimentar, es esa sensación de impotencia que, joder, que incómodo estoy aquí, ¿no? Pues en esas incomodidades aprender a estar cómodo y ver las cosas buenas. Joder, al final tener a la gente tan guay, con tanta energía en casa, con la que poder hablar, con la que poder reírnos, es una maravilla. Entonces, tener compañeros de piso, ya no solo con los que tengo, sino en general en tu vida, yo creo que es una etapa bonita que puedes llegar a plantearte vivir y que yo, sin duda, estoy sacando muchas experiencias y muchos recuerdos, que es lo importante. Bueno, chicos, aquí tenemos a Raúl. Raúl, ¿cómo estás, tío? Muy bien. ¿Tú me mandaste un mensaje en qué año me dijiste, tío? Hostia, sería 2018, 2019, no sé, pero muy pronto. ¿Esa época que veías mis vídeos? Sí. Bueno, pues Raúl es de esas personas que acabas conociendo aquí, que también es un emprendedor que hace muchas cosas, de esas personas que conectas enseguida a la primera. Y Raúl lo conocí y dije, joder, ¿cómo no te he conocido antes? ¡Qué maravilla! En el espacio este que iba a ir a comer y la vuelta me he calentado a entrar a una tienda de cámaras y me he comprado una cámara. Para el podcast y siempre se va a usar esto. Y al final nuestro negocio no hay mucha inversión, pero bueno, esto es una buena oportunidad. Así que vamos a ver qué tal. Aquí debe estar la cámara. Menuda vida el chaval. Entonces esto va así. Se puede ir aquí. Vale. Hacemos cambio de esta cámara a la nueva en 3, 2, 1, a esto. ¿Notáis diferencia? ¿Notáis algún tipo de cambio? Ya me decís si se ve diferente. Yo creo que se debe de ver bastante bien. Está pasando en la cámara que vale 5.000 euros, chicos. Madre mía. Hay que invertir, chicos, en mejorar la calidad del contenido. Que hacer el mejor contenido posible. Ahora sí. Y ya por último, hablando de lo que es no solo mi vida en Andorra, sino lo que es mi rutina diaria. La verdad es que cambia mucho completamente. Constantemente, ya os lo he explicado muchas veces en el canal, yo dejé hace mucho tiempo de ver mi vida como bloques de trabajo de oficina, de 8 de la mañana a 12 del mediodía esto, luego comer media hora. O sea, no me busco ni explotar la productividad de mi vida, ni busco sentirme que estoy en una oficina. Lo que me gusta es, como siempre lo que os he dicho antes, pensar en todas esas cosas que no quiero arrepentirme de haber vivido con 85. A partir de ahí diseño mi vida. Y en base a esos huecos que me van quedando, los voy completando en función de lo que me apasiona. Sé que va a haber deporte. Sé que va a haber trabajo porque me apasiona trabajar en lo que hago. Me apasiona crear contenido. Porque me saca lo mejor de mí. Y diseñar mi rutina constantemente diaria, pues no te puedo decir exactamente cuándo hago cada cosa, pero al final hay cosas que se acaban repitiendo. Es decir, se acaba repitiendo el café por la mañana, se acaban repitiendo los estiramientos que hago por la mañana, se acaba repitiendo el hacer ayuno la mitad del día, o ir a entrenar a final de la mañana, o trabajar un poco por la mañana las cosas más creativas y las cosas más de gestión por la tarde. Son cosas que os puedo decir que se repiten en mi rutina diaria y que me hacen sentirme como que estoy en un ciclo de rutina diaria, ¿no? Pero de hecho la semana que me voy de viaje a una charla, después me puedo ir, yo que sé, me voy a Nueva York, no sé, me invento, a Nueva York, a otro país o lo que sea, y ahí tendré obviamente rutinas un poco distintas. Pero como os he dicho siempre, pensad en vuestra vida, qué es lo importante para vosotros, haced una lista de lo que son las cosas que realmente os importan y os merecen la pena, yo que sé, relaciones sociales, familia, deporte, salud, paz mental, aprendizaje... Intentad que cada día de vuestra vida o en la semana, la mayoría de semanas se cumpla, haya un poco de cada cosa. Y así os aseguraréis de que en la larga, en el largo plazo, estaréis viviendo una vida que a vosotros os apasione, que es lo importante. Esto es una comida muy titiránica, petas con pimientos y cebolla, y aquí te chivas. Y realmente en mi nevera no hay mucho más. Lo de arándanos, tomates sherry, yogur de arándanos, más tomates, por aquí más pimientos, ensalada... Bueno, ya hemos vuelto a hacer unas compras, me he vuelto loco, he ido a comprar cosas al Zara Home, me he comprado unas tazas, un trapo, unas toallas, un pijama, hechos de pijama desde el Zara Home, y también me he comprado unas palas de pael, mira quién se llama por ahí. Hola a todos. Estamos aquí probando esta cámara, ahora voy a seguir un poco trabajando, luego cenaremos, o sea, haré qué hacemos de cenar, cenaremos ligero, que habéis visto que la comida ha sido bastante grande, y poco más, a lo mejor leo un poco si puedo, intentando recuperar el hábito a ver si lo consigo antes de dormir, porque si no, duermo y llevo la cabeza como una cacerola hirviendo de ideas, entonces así la consigo relajar y ahí iremos a dormir, así que vamos a seguir con esto. Y bueno, ya solo quedaría la parte de la rutina de noche, que bueno, tampoco hago mucha cosa, intento dejar el móvil en modo avión, cada vez consumo menos redes sociales, porque siento que me pierdo mucho tiempo en ellas y que no me aportan nada, porque ya tengo suficientes cosas en mi vida para vivir como para ver la de otros tíos, con lo cual, mejor desconectar de esa parte, y por la noche intento pues estar en un ambiente más relajado, a lo mejor un día veo una peli, rara vez la verdad, a lo mejor otro día veo una serie que me tiene enganchado, rara vez también, normalmente que suele ser, normalmente suele ser cenar algo temprano, y aprovechar para leer, aprovechar para hacer una última cosa, a lo mejor surge alguna conversación con algún compañero, algún amigo que ha venido a casa, y ya después tocará dormir, para lo que toque el día siguiente, que a saber lo que es. Y nada chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que os haya inspirado, os haya hecho reflexionar, os haya dado claves que queráis implementar vosotros en vuestro día a día, y si es así, ponedmelo por los comentarios, que es lo que te quedas en este vídeo, que es lo que más te ha gustado, que es lo que más has aprendido, sígueme en Instagram para ver las historias del día a día, para ver las publicaciones que subo, las reflexiones que subo, sígueme también tengo un plan para ver todas esas conversaciones con gente interesantísima que hacemos en el podcast, y poco más chicos, y espero que te haya genial de corazón, te aprecio un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, te vigilo y haz el cambio. ¡Adiós!